Siento que la vida es el momento, no tengo mucho tiempo, no me queda por hacer Digo que la suerte que yo tengo es que me sobran argumentos para no echarla a perder Tengo una visa para un sueño, en el bolsillo algún dinero, no hay mucho por conocer Tengo una guitarra en el trastero, no hay maleta de viajero, no hay montón por aprender Siento que la vida es solo una enseguida, tan ahorita que ya se esfumó Tiempo va corriendo y a su paso convirtiendo el presente en algo que ya pasó Ya pasó el presente como un rayo, ya pasó Ya pasó como pasan los años, ya pasó La la la, la la la, la la la, la 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 la